Muy buenas a todos, aquí Makotu Chija en un nuevo video de Cookie Run Oven Break Y bueno, bueno, ya estamos de vuelta por aquí, la verdad tenía muchas ganas de continuar jugando esta nueva actualización Y pues, ya quiero jugar, ya quiero jugar y no sé cuándo verán este video, tal vez lo vean al día siguiente de que suba el anterior video de Cookie Run O dentro de dos días, porque ya saben que me gusta alternar esta serie con la de Dragon Land Que también les está gustando bastante, y como pueden ver, por aquí tengo ya mi equipote de galletas Equipote, y vean nada más como los puse a todos aquí, listos para la selfie De hecho sí se puede tomar selfie todo, aquí le pones aquí, no me había dado cuenta de esto en el primer video que grabé sobre la nueva actualización Y pues los pones por aquí y les das captura de pantalla y listo, ahí tienes tu nueva portada de celular o de computadora Fondo de computadora quedaría bastante bien, creo yo, ¿no? A ver, me estoy liando, ¿qué tengo que hacer aquí? Guardar Pues ahí está Y pues en esta ocasión quería seguir con lo de la fuga, ¿no? Estoy ahorita en el nivel 4 de fuga Y pues quiero continuar, pero antes, quiero practicar Quiero practicar con las nuevas galletas antes de seguir continuando por ahí Porque en la vez anterior me di cuenta que tienes que hacerlo todo del tirón Para que consigas una muy buena puntuación tienes que saber jugar con todas las galletas Y pues yo no sé jugar con todas las galletas, déjenme decírselos O si no, pues después volverlo a repetir desde el comienzo Y volverlo a repetir una y otra vez hasta que te sientas satisfecho con tu puntuación Así que vamos a carrera, ¿no? Sí, sí, sí Y vamos a mi land, que ahorita estoy en el land 6.1 O 6.1 Ya estoy casi casi a punto de subir al siguiente land Y después de ahí a Liga de Campeones, ¿eh? ¿Cómo se quedan? Pero vamos a practicar Sí, sí, sí No voy a jugar ahorita una carrera O quieren una carrera Venga Porque estoy de buenas Una carrerita por aquí Más aparte que este land Por favor Este land ya me lo sé Ya me lo conozco Y soy un crack en este land De hecho creo que rara vez no quedan los primeros puestos Pero en esta ocasión va a ser una de esas veces De esas veces raras Porque estoy grabando De hecho Así que bueno Me voy a acomodar Sí, sí, sí Porque me cuesta un poquito de trabajo aquí Jugar mientras estoy comentando Ya saben que juego desde el móvil Y grabo desde el móvil Que así soy de hardcore Y bueno, pues en lo que no me da para comprarme una nueva computadora O un emulador O cosas así para Uy, 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 uy Casi casi pierdo por ahí Este Va a tener que seguir siendo así Grabando con mi celular Bueno, bueno No conseguí nada ahí Ni el magneto Ni La otra cosa para hacer las gomitas Ah, de hecho No comenté que tengo ahorita una nueva reliquia Que se llama El robot magnético Que fue ese halo Amarillo que apareció alrededor de mi Doctora Wasabi Y pues ¿Qué quieren que les diga? No sirve de mucho Pero está ahí por estar Qué buena descripción Emacoto nos da ganas de tenerlo Lo sé Es una reliquia de esas Medio Útiles Me salió creo que en un cofre gratis Y bueno, pues ya Si me tocó en un cofre gratis Ya es otro nivel Me voy a dejar matar Porque estoy perdiendo Por estar aquí comentándoles mi Mi vida Madre mía Cómo pasan los coches Tan cerquita de por aquí De hecho Pero bueno No importa Hicimos una buena puntuación Simplemente estábamos probando Porque hoy en todo el día Hoy no he jugado cookie room Porque quería jugar Grabándolo Pero ya Así Rapidito De buena mañana Tenemos aquí una bolsa de ingredientes De hecho Quiero crear un ingrediente Venga Esto creo que también se los dije En el video pasado Que quiero hacer un Un caramelote De estos mágicos No sé para qué sirva Pero tengo unas cuantas gemitas Por aquí Que me están diciendo Crea un caramelo mágico Pues vamos a crear A ver Necesito unas cuantas de estas Comprar 10 por 270 Bueno igual Y me estoy excediendo un poquito ¿No? Uff Venga Lo vamos a hacer un caramelo Venga Compramos 10 Pero necesito 15 Y de estos necesitamos un montón Bueno, bueno Makoto gastó Nada más a lo tonto Por aquí Porque no voy a poder crearme Un caramelo mágico Porque cuesta demasiado Tenemos energía limitada ¿Verdad? Durante el quematiempo Las galletas no consumen energía Pues nada mal Mejor vamos a ir corriendo Y ya crearemos el caramelo después Porque La verdad soy un poquito Codo con mis cristales Después Cuando tenga muchos cristalitos Ahí sí Y vamos a continuar Por aquí con la carrera Me encanta esta combinación De galletas Ya se los había comentado también Pero para los que son nuevos Y es el primer video Que se ven De Cookie Run De Makoto Pues Esta combinación me encanta Porque No se consume La vida de la galleta Cuando hace el lanzamiento Ese de baba De wasabi Uy Uy Casi casi me caigo Vieron que hardcore En el último segundo Salté De hecho Ahí está La doctora wasabi Y ese halo amarillito Es el que les digo Del robot magnético Diz que sirve Para traer las gominolas Hacia ti Pero así como que El efecto muy grande No lo veo Pero bueno Aquí Ya soy un crack Me acuerdo Más o menos Del nivel Y listo Ahora me está yendo Mucho mejor De hecho Que la vez pasada Creo Ahí está Ahí está Ahí está Brincamos Como unos Desquiciados Aquí está Y bien Bien Muy muy bien Llevamos ahorita Un récord Casi casi perfect Por aquí Así que yo creo Que inclusive Podríamos romper Mi récord No es que mi récord Ya está casi casi Imbatible Aquí estoy Intratable Diez millones Creo que hice Y guau Ahí está Esa es la parte Una de las partes Más complicadas De este nivel Por lo demás Este es de los niveles Más facilitos Que me encontré De hecho El anterior Me costaba mucho Más trabajo Que este Y este Me gusta bastante Es mi mapa De hecho Aquí rétenme Y aquí si los derroto O bueno no Porque No quiero encontrarme Alguien que sea mejor En este mapa Y yo me sienta Después muy triste No creo que quisieran Deprimir a su papu macoto ¿Verdad? Uy Bueno bueno Y vamos también Hasta ese momento En el que la doctora Wasabi se estampó Contra un muro De helado Ahí está No me lo puedo creer Pero bueno ¿Qué está pasando por aquí? De todas maneras Aquí con conseguir Siete millones Ya más o menos Quedas entre el top El top de gente Por aquí Me fascina Mi galleta legendaria De hecho Ya hay nuevas legendarias Y me sigue gustando Esta La claro de luna De hecho Me suena como Que si es un nombre De galleta Me gustaría comerme Una galleta Claro de luna Está muy bien Muy bien Ese nombre No sé Debe saber Deliciosa Aparte que está Súper rica En este En el aspecto También visual Les digo Que es mi Fallemelinda De aquí Ahí está No hice muchos puntos Ahorita que lo estoy viendo Hice apenitas No voy a llegar Si llegué Uf Uf Ahí está El bonus time Aquí el chiste En el bonus time Es ir hacia acá arriba Y aquí te encuentras Un montón de ositos Que miren nada más Cómo hacen que suban Esos puntos Creo yo Que está bastante bien Ahí está Ahí está Y se acabó Siete millones seiscientos Y bueno 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 Uy Uy Voy a chocar Voy a chocar Es que Cuando se pone ahí A volar Medio 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 Vuela Y medio No vuela Me la lía Porque Yo estoy consciente Más o menos En el timing Que tiene que tener Bueno Miren nada más El timing Que tiene Makoto Casi Ocho millones Ocho millones Está muy bien Para este nivel Está muy bien Van a ver Que la otra gente Uf Por favor Por favor Me tocó Contra puros Pro ¿O qué pasa? Ah De hecho es cierto De hecho sí Ya me acordé Que en esta nueva Actualización Como que volvió Mucha gente Muy pro A jugar el juego Ya me pasó Esto también La última vez Que jugué Y tampoco Es la gran diferencia Les digo Yo llego a ser Ocho millones Novecientos Nueve millones Diez millones Por aquí Y se las parto Fácil y sencillo Pero en esta ocasión Hicimos muy poquito La verdad Se los dije Que este nivel Me iba a hacer Quedar mal Por eso no quería No quería jugarlo Por aquí Tengo aquí Algo gratis Esto también me gusta Que ahora de vez en cuando Te dan gratis Gemitas Pero bueno Vamos a probar Esta combinación De galletas Con la galleta yoga Y su mascota El sándwich de fresa Que se ve bastante delicioso De hecho Esta sí se me antoja Si me gustaría Comerme uno Justo en este momento Porque de hecho Tengo hambre Así que bueno Vamos a practicar ¿No? Sí, sí, sí Que es a lo que venimos Y les digo Que quiero practicar Con esta galleta Porque es la que sigue En mi fuga Aunque yo ya sé Que se puede cambiar Ahí el orden De las galletas Que van a salir En la fuga ¿No? Tú puedes poner Las que tú quieras La mascota Aunque conviene Más poner Uy, ¿qué es eso? Es la meditación De esta galleta ¿No? Me parece que había Dicho por ahí Leí algo sobre eso ¿No? Este, tú puedes Cambiar el orden Para que te sea Más conveniente Los que tú quieras Pero bueno, bueno Es súper alegre Esta galleta Me encanta Cómo hace sus gimnasias Ahí está Vamos Bastante bien Creo yo Y Pues ya hasta se me fue Lo que les estaba diciendo Ese es el brillito Que les digo Del robot magnético Y pues Venga Vamos Palante ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? No sé Pone musiquita De hecho Nos puso otra musiquita Ese sándwich de fresa Es un loquillo La verdad Me encanta Así haces puntos De gratis Con razón Yo veo que Mucha gente Utiliza esta galleta Y si yo aprendiera A jugar con ella Pues también La utilizaría ¿Qué quieren que les diga? A ver Saltamos por aquí Saltamos por acá Por acá Por acá Y listo Muy muy bien Creo que vamos perfectos Pero Cualquier liadita Nos puede aquí alterar ¿Qué hace? ¿Qué hace en sí la mascota? Tengo que leérmelo Porque no veo que haga Algo Sorprendente No me gusta No me gusta Que haga esos sonidos Tan raros Me imagino cosas Que no se tiene que imaginar Uno jugando Este juego Tan adorable ¿Qué quieren que les diga? Así soy yo Así es Makoto Y bueno Ahí viene otra vez La meditación Es que esos son Puntos de gratis Ya llevo 3 millones Bueno Tampoco es que sean tantos puntos ¿O sí? Pues unos cuantos Sí son Creo que lo que hace Es alentar el juego Y a la vez eso no me gusta Porque yo estoy acostumbrado A una velocidad del juego Y me la cambian Y creo que puedo saltar después O antes Y cosas así Así que Uy 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 Ahí está Perdemos como unos campeones Y relevo de galleta Ahí está Pues Tampoco es la mejor galleta Del mundo Creo que con mi Doctora Wasabi Hago más puntos De hecho Pero por el simple hecho De que La Doctora Wasabi No pierde energía Cuando hace su especial Ahí está Un golpecito En la galleta Claro de luna ¿Qué le puede hacer? Si ella es súper fuerte Es mi falleme linda De aquí No perdemos con ella De todas maneras Solamente era una prueba De hecho Si solamente era una prueba Para probar a la galleta Yoga Y ya Era todo lo que tenía que hacer De hecho aquí No sirve de nada Se ir compitiendo Porque ¿Qué te dan? ¿Más oro? O para seguir Ah bueno Si te sirve para completar La misión de las gominolas Pero bueno Vamos ahora si A la fuga ¿No? Si Que es lo que quería hacer En este video Jugar otro nivel de fuga Con la galleta yoga Y su sandwich De fresa Que de hecho Voy a ir por uno Nada más terminando De grabar Porque tengo hambre A ver Vámonos por aquí ¿Dónde era? Es que ahora Se me lía esto De ¿Cómo está ordenado El juego? Tengo que darle acá Carrera Y otra vez para acá Y fuga Y venga Vamos con la galleta yoga A ver Mascota Estamos muy bien Con la mascota Que trae Los tesoros También muy bien Y venga A jugar Yoga Es la restricción De modificaciones De la mente Bueno bueno Aquí dijo algo coherente Algo que Si tiene que Con sentido No de este juego Muchos dicen Cualquier tontería Lo que no me gusta Es que saca La pantalla más grande Esto no me gusta Es como en También donde no me gustaba Que pasara eso Uy 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 En la isla De los recuerdos ¿Qué pasa ahí? Uh Un mega bonus time Eso me gustó A ver Es que no sé No sé para dónde tengo que ir Es la primera vez Que me toca un bonus time aquí Y la estoy liando ¿Verdad? Si 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 Tiene pinta que si Bueno ni tanto eh Me llegan los estos Los ositos Muy muy bien Así de gratis Ya llevo 800 mil Y se acaba de pasar Este nivel Por decirlo así Cementerio del fantasma Fantasmagórico Que buen nombre eh Team play Es juega en equipo Juego de equipo Pues claro Porque llevamos una mascota ¿Verdad? Es juego de equipo Uy 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 Ese macoto Como controló ahí La situación Todos creían Que se iba a pinchar Pero no Igual aquí Todos creían Que se iba a pinchar Pero no Ahí está Y la meditación Otra vez Esto se ayuda bastante eh Bueno Dos millones Creo que ya rompió El récord De mi anterior galleta No me lo creo Es que eres tonto Es que no vi esa mano No No la vi Quería ir por la gominola Grandota Y bueno Ocho millones Hizo dos millones Y cachito Tampoco es mi Mejor galleta eh También Mi mejor récord Que haya hecho por aquí Así que bueno Ustedes que también Van en este A ver A abrir todas Joya del cementerio De calavera Creo que esto Esto está muy bien eh Joya del cementerio De calavera Esto me sirve Para crear después Una legendaria Una de las nuevas legendarias De hecho Miren a ver Las joyas místicas De hecho Esto para que sirve Recoge las joyas místicas De las cajas misteriosas Del fuga Para ganar Una de las recompensas Al azar Es posible repetir Esta misión Varias veces Amigo Entonces esta no es Para la legendaria A ver Que recompensas Me dan Especial Llave para el baúl Galletas de lujo O llave para el huevo Mascota de lujo Pues ni tan mal Recompensa común Está muy bien Pero el chiste Aquí es lo demás No esto Juntar el mar de hielos Pueden obtener En la caja misteriosa Del capítulo 2 Amigo En el capítulo 2 Voy a poder Conseguir la nueva legendaria Está genial Lista de recompensas Pues es la galleta legendaria Más aparte Una reliquia nueva Esta es una reliquia nueva ¿Verdad? Esta no la conocía Muy bien Yo quiero mi galleta legendaria Y de hecho Esta es la que me gusta De las nuevas Esta es la que me gusta La de fuego No No me gusta Esta se ve muy terrorífica Para mí De hecho Me va a dar pesadillas Por la noche Por estarla viendo No no es cierto Es también bastante adorable Pero bueno Vamos a seguir por aquí Con la galleta Superhéroe al parecer Vamos a ponerle su mascota No digo yo Tenemos aquí la mascota De El cubo Gélico Vamos a subirlo Un poco de nivel Y ya para terminar Este video Que tampoco quiero hacerlo Tan largo Y siempre me terminan Durando Más de lo que yo esperaba ¿Eh? Porque me extiendo Es que Makoto Tú también no paras de hablar Es tu problema Es que la verdad Siento que si dejo de hablar Como que Pierdo mi esencia O se aburren Ustedes dicen Es que Makoto No está hablando Está muy callado hoy Y puede ser Ahora es el momento De escapar Bueno Esto lo dice Por el evento Creo yo No es una frase De las que diga La galleta superhéroe Así porque sí Madre mía Ese es su combo De la galleta gélico Pues muy destructivo ¿Eh? La verdad No me lo No me lo No vi esos pinchos No los vi Uy Uy Se me iba Casi casi sentía Que se me iba Esa cajita misteriosa Pero Lo conseguí No me lo creo Uy 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 Madre mía Es que aquí Tienes que estar A tope Tienes que conocer Este nivel A ver Otra vez Lo volvemos a repetir Reiniciamos Al reanudar Al reanudar Todos los progresos De esta carrera Se reiniciarán Fuera de las misiones De gominolas Y de galleta Correr ya A ver Reinicie por 10 gemas Espero que en esta ocasión Me vaya mejor ¿Eh? Y se imaginan Que va peor Eso sería bastante triste A lo mejor me fue Bastante bien Y yo reinicié A lo tonto Aquí está la galleta Superhéroe El buen Iron Man Es que no me lo creo Volví a pegarme Con lo mismo Y no estoy agarrando La cosa esa Madre mía A ver Ahí está Ahí está Es que ahora Si lo controlo Venga Esto es fácil Fácil y sencillo Pues no fue tanto Un millón Ciento Cien mil Como que no es mucho Creo que mi galleta Superhéroe está De muy bajo nivel Amigo Esto también me lo habían Dicho en la actualización De que por cada vez Que le das a reiniciar Cada vez te cuesta más Así que tal vez No me convino Haber hecho esta tontería Por aquí Me llevé Tres mil monedas Esto no es justo Yo quería otra pieza Para llevarme algo Mejor No tres mil monedas Pero aquí las cajas misteriosas Abundan Creo que cada nivel Que te pases Es caja misteriosa Asegurada Casi casi Pero bueno Seguimos por aquí Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si es así Pueden dejar Su suculento like Comentar o compartir Déjenme aquí abajo En los comentarios Ustedes ¿Cuál es su récord aquí? Porque estoy seguro Que hay bastantes Traumados en este juego Que ya Ya llegaron A lo más alto Ya llegaron No sé A ver A ver Aquí no me lo dice En las recompensas A novecientos mil No Nueve millones Es lo que yo llevo Ya llevan por lo menos Cien millones ¿Verdad? Yo sé que sí Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!